En la pista a mi compi yo lo voy a ejecutar Te llamaban Cayemo y luego Autista Subnormal Y si hablamos de Autista estás en tu mundo Pero este es el mundo del rap, qué triste que es la realidad Capista Subnormal como yo te parto a diario Y yo te parto joronazo de Notre Dame Y si quiero yo te parto a diario Pero tú eres el camello y yo sería el tromedario Pero qué me estás contando si solamente eres un guy Sabes que ya te gano cuando vengo del freestyle De enfermedades, me hablas o guy De Londres, tú tienes vértigo y estás subido encima del London Eye En serio, cabrón, aquí lo vas a entender Que aquí yo te jodo porque tengo todo el nivel De Londres hago bobo porque todo lo controlo Me siento el jodido Cronos manejando el Big Ben El Big Ben es un normal pero me das pena Vas a ver como mis versos ahora sí son crema Te lo repito puta, tú a mí si me das penas Pero no sería yo y te uso como reloj de arena Y te lo explico chico, eso así va Vas a ver como yo te parto con todo el frenesí De Londres me habla este MC por la pinta que me llevan Me recuerdas a Mr. Bean Ey, qué me estás contando hermanos que aquí ya te gano Porque tengo el estilo bueno y mi rap lo ejercita Echere hablar de eso, cabrón, lo pasa feor Que un reloj de sol en un mundo de oscuridad infinita Porque no tienes nada que hacer, no eres funcional Una cosa yo aquí siempre te voy a explicar Del autismo en serio me vas a hablar Tú no estás enfermo pero de ello de ti creo que piensan igual Te has trabado una vez y ahora te has trabado otra Pero no pasa nada te lo explicaré yo idiota De reloj de arena me habla este nota Porque tú vives a la sombra del que lo provoca Y como te lo explico chico Sabes que dentro el traco mi habilidad yo a ti te simplifico Tú ya has ido a Málaga y no has puesto cojones Así que aparta y deja a las nuevas generaciones Últimas generaciones Es un corte, ¿eh? Es un corte Era buenísimo esto, tío Bueno, cópese eso bien y se vea Tres, 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 uno En tres, dos, uno Y activa Yo tampoco lo mismo hermano, tus rimas ya no son típicas Antes hablo de vértigo con todas las líricas No tienes léxico y contra mí tienes menos éxito Que reggie rock en clase de gimnasia rítmica Hacé a la mierda, pedazo cabrón Yo aquí ya te lo explico, mi hermano, y lo hago maritón Sabes lo que pasa y lo que te toca Que tú eres lóndez Pero esta competición me da que es Europa ¡Tiempo! ¡Ruido! Vale, jurado, lo tienes Nacho, Harlow en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Ruido! Mira crisis, según idea Además, puedes meteros en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Me toca con Ergelo un rival insuficiente Que yo me he trabado excelente Pero un consejo voy a darte pa' no ser zoquete No te rías de un cojo si tú cogeas más fuerte Si yo cogeas más fuerte ¿Y qué me estás contando? Mi hermano, ¿sabes que lo hago aquí ya dentro del ritmo? Tú contra mí vas a sentir lo mismo que Chávez Torres sin bombona Haciendo un curso de alpinismo Vale, te escucho y para nada yo flipo Y si hablo de cojos en el ritmo Yo sería un atleta en la recta si cojo y te esplito Y tú JJ Santos maratón en Telefilm Maratón, pero tú como él, que me cuentas cabrón Pero sabés que aquí yo ya soy primero Pues contra mí lo vas a pasar peor rapero que es una peña culé La hija de Toma Roncero La hija de Toma Roncero, puta escoria Y tú peor que la afición madridista Cristóbal Soria ¿Entiendes lo que digo de Xavi Asbra el cabrón? Yo soy Xavi Alonso y tú la nuca de De Jong Que me hablas de De Jong, que me hablas de De Jong Si aquí ya te gano hermano y luego en la improvisación Yo sería Xavi Alonso y yo sería De Jong La putada que tiene disfuncionalidad en el pulmón Estate atento a como ella te cierra lo de la boca Con tres patrones yo a ti ya te he partido idiota Así que ciérrate y empieza a cerrar la boca Disfruta de como gano y salgo de viaje de Mallorca Sales de viajes de Mallorca y que me estás contando Cabrón si sabes que aquí no hago aquí paquete Tú vas a salir de viaje paquete Me vas a llevar las maletas yo a las 4.20 y tú de Zoquece ¡Tiempo! ¡Señor! ¡Yeah, yeah, yeah! Jurado lo tiene Harlow Nacho en 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Nacho! ¡Se lo lleva Nacho! ¡Se lo lleva Nacho! ¡Se lo lleva Nacho!